Hola gente, mi gente, hoy es un día muy redondo para mí en este 65 aniversario de la Arena México. Me han dado este gran reconocimiento del señor Bobby Bonales. Hemos ganado, juntos con los cancerveros, mis amigos, mis grandes compañeros, los cancerveros del infierno, siendo nuevos campeones nacionales de tercias. Los cancerveros del infierno, presentes, y hoy, nuevos campeones nacionales de trios. Vinus, ¿qué mejor regalo en tus 35 años? Mira, la copa y los campeonatos. Esto es para toda la gente también que nos ha apoyado. Y muchas gracias. Como dice Raciel, esto se lo debíamos a ustedes que están ahí atrás de la tele. Se lo debíamos por su apoyo, porque siempre están ahí a las familias de cada uno de nosotros que siempre han soportado todo. Para ustedes es esto. Y a ustedes, público, gracias, porque esto también es suyo. Y ahora, todas las tercias, a cuidarse porque han llegado los cancerveros del infierno. ¡Presentes hoy más que nunca!